Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. En los asuntos en Morelos fue capturado Erasmo Israel Sotelo Hernández, alias El Frío. Era el jefe de Plaza de Cuernavaca del grupo delictivo Los Guerreros Unidos. Durante el operativo detuvieron a otras ocho personas, a quienes les decomisaron armas, cartuchos, droga y equipo de comunicación. A El Frío se le relaciona con por lo menos 30 homicidios. Y bueno, cuando se difundió la noticia de la captura de El Frío, los integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos desencadenaron una serie de enfrentamientos en distintos puntos de Cuernavaca. Querían distraer a la policía para poder rescatar a El Frío, quien se encuentra hospitalizado tras su captura. Con esta es la tercera ocasión en que el capo entra y sale de la cárcel, pero ahora las autoridades aseguraron que hay pruebas sólidas, contundentes en su contra. Lo que nosotros estamos haciendo con el ejército en una acción conjunta es tratar de reforzar las investigaciones precisamente para que no nos vuelva a suceder lo que en el pasado sucedió con este personaje. Entérate de los últimos acontecimientos de México y el mundo en Cadena 3 Noticias. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como arroba cadena3-mx y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cadena 3 Noticias e infórmate de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!